Y Da Ortiz Junior en directo desde el Park Racing de 2-2 hasta ahora en la jornada del Pennsylvania Derby. Saludos a Joel Rosario. Claro que sí. Felicidades. Gracias, saludos a todos primero que nada y estamos aquí, gracias a Dios, tratando. Bueno, y tratando y ganando, que eso es lo más importante. Quiero hablar rápido de tres de tus principales montas del día de hoy. Primero, Ventornato, por supuesto. Acabas de ganar con José Francisco la Primera. Háblame tus expectativas para esta carrera en el Gallumbop. Bueno, la verdad que la última vez corrió súper bien viniendo de un descanso. Fuimos a Charles, está un track que era de noche, nunca había corrido así. Un track que no es fácil, las curvas son bastante cerradas. Y yo creo que corrió excelente. No tuvimos mucha suerte, perdimos como a un largo y medio. Creo que el cabio hizo buena presentación después del descanso. Y estamos aquí hoy, un cabio que siempre ha demostrado que tiene habilidad y positivo en él. El cabio anda en buenas condiciones. Vamos a ver. En el Cotillion Stakes estarás con Power Squeeze, una yegua que ya tú conoces porque la montaste una vez y ganaste con él el primero de enero. Así mismo, fue en Gostring para Delgado. Y la yegua a ellos les ha gustado desde, de verdad, que desde el día uno que yo monté la yegua, a ellos les gustaba la yegua. Y no es para menos, la yegua pues ha sido ganadora de grado uno y de todo. Estamos, yo creo que la monto, en verdad, sinceramente porque Javier no está al 100% todavía. Esperamos que se recupere pronto. Y estamos aquí, estamos hoy, picamos la monta y vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. Una yegua que es buena yegua y lo ha demostrado en las últimas dos o tres salidas. Siempre ha dado el máximo y tiene la habilidad. Tenemos chance. Cerramos con, por supuesto, Protective en el Pennsylvania Derby. Un ejemplar que tú conoces, lo has montado tres veces, llegaste con él tercero en el Cotillion Stakes. Cuéntame, ¿cómo has visto la pista? ¿Qué te puede beneficiar en una competencia bastante pareja en el papel? Esta pista puede jugar para cualquiera de los dos lados, creo yo. Digo yo, es un poco, cambia, es diferente, cambia, puede cambiar durante el día, las tempranas, carreras tempranas y para las últimas puede cambiar también. Hay que estar bien pendiente de eso. Y lo otro que el caballo, el caballo siempre trata. Si tú lo ves, ha corrido carreras durísimas con el Belmonte y ha llegado por lo mejor cinco o seis largos, ha hecho buen papel. Entonces nos ha tocado correrlo en Maiden y el caballo pues se ha perdido con caballos que yo creo que él es mejor que ellos. Pero esta clase de caballo tú nunca sabes cuándo ellos van a decir yo estoy aquí. Y esperamos que el día sea hoy con una carrera como la de hoy porque corre carrera suave y no parece que es un caballo del nivel que él demuestra cuando corre con los caballos de grados. Es un caballo que tú no puedes descifrarlo todavía. Creo que es un caballo que es joven también y ellos van, tú no sabes cómo ellos se sienten, los caballos no pueden hablar. No sabemos cómo él se siente hoy. Si se sienten en sus mejores días, por seguro yo sé que él puede hacer buen papel con estos caballos. Esperamos una buena carrera de él. Pues te deseo todo el éxito del mundo y por qué no que nos sigamos viendo en el Círculo de Ganadores hoy aquí en Park Racing. Primero digo y gracias, gracias, muchas gracias.